¡Suscríbete al canal! Siempre he sido fanática de las hadas desde que estaba pequeñita. Me encantaba la película de Peter Pan y por Campanita. Me encantaba la película de Fern Gully, que no sé en español cómo se llama, pero es una película sobre hadas que viven en un bosque, que obviamente las hadas viven en un bosque, pero sí, es como una caricatura, una película animada de Fern Gully. Y siempre me han gustado así las hadas, siempre. De hecho, tengo un tatuaje de un hada. Y lo más chistoso es que me tatué esta hada antes siquiera de saber yo que existía la hada primavera. Y justo tiene el cabello del mismo color y todo, entonces fue como que bien raro. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, esta es mi hada primavera. Esta, como les digo, son las hadas de las cuatro estaciones. Ellas vienen en un solo tamaño que son 28 centímetros. Ellas son pequeñitas. Me encanta ese tamaño de hadas o de elfos en sí. Me encanta el tamaño de 28 centímetros. En lo personal es mi tamaño de elfos preferido. Entonces me encanta que las hadas sean así chiquitas. Y bueno, pues sí, esta es la hada primavera. Ella viene con su ropita así como rojita. La hace ver como rosa el que trae esta parte acá arriba como una transparencia en blanco. Y la hace ver como más como rosita. Pero en realidad es como rojita su ropa. Y sus alas son rosas así como tornasol, como iridescent. Pero así como más como en rosa. Y su cabello es este rosa súper padrísimo, larguísimo. Y bueno, tiene como que un fleco. Y viene con esta como bandita. Pero sí, vean su cabello. Súper vibrante, súper rojo. Así como bien florecente. Y viene con unas florecitas acá. Y esos son sus zapatitos. Entonces bueno, pues ella es la hada primavera. Spring Fairy. Y ella, si reconocerán su cara, es muy parecida a Lian. Vean eso. No sé si ya lo habrían notado. Pero ella y Lian tienen la misma cara. Esta Lian es más grande. Esta Lian es de 38 centímetros. Por eso es que la ven más grande. Y ven más grande su cara. Pero si se fijan, es el mismo molde. O sea, yo no me había dado cuenta hasta hace poquito. Y así como que, oh my god. Es la misma cara. O sea, realmente usaron la misma cara para Lian. Y para el hada primavera. Si ven, es el mismo, el mismo molde. Entonces, inclusive las orejas y todo. Así picuditas. Lo único. Esta tiene los ojos de otro color. Y no tiene pestañas. Y pues ella sí. Ella sí tiene sus pestañas. Tiene los ojos cafés. Entonces, obviamente, eso las hace ver diferentes. Pero si se fijan en el molde, es exactamente el mismo. Entonces, sí. La hada primavera tiene el molde de Lian. Y bueno, pues ahora vamos con el hada invierno. Y este es mi hada invierno. Ella la compré en Ebay. Me costó alrededor de como de 60 dólares. Algo así. Este. Y esta. Ella la compré nueva. Esta la compré usada. Y esta me costó como 35 más o menos. La compré una señora. Venía con su caja y todo. Pero ella ya tenía una dueña previa. Y bueno, ella es la hada invierno. Y está bien bonita. Vean. Ella tiene igual sus alitas así como air-descent. Como tono azul. Pero las de ella son más como en tonos azulitos y verdecitos. Obviamente como con su ropa. Su. Viene con este shortcito en verde. Y con este como tipo vestidito también. Igual que la otra trae verde abajo. Y trae este como azulito transparente arriba. Entonces eso lo hace más como aqua. Pero en realidad este son dos diferentes tonos de tela que tiene. Vean. Tiene. Estos son sus zapatitos. Y ya no les dije. Pero estos en la parte de atrás dicen de Anton Hoss. Y en esta parte dicen de Anton Hoss 96. Esta me parece que también dice lo mismo. Sí. De Anton Hoss 96. Porque es el molde. Yo sinceramente yo al principio yo pensé que a lo mejor dije. A lo mejor son antiguas. Pero no. Creo que es nada más el molde. Pero sí. Entonces bueno. Ella es la hada invierno. This is the winter fairy. Y ella tiene su cabello larguísimo igual. Pero en azul. Está bien bonita. Y si reconocen esa cara. Es porque es idéntica al treviezo. Súper idéntica. Mucha gente de hecho piensa que son hermanos. Ahora que estoy viendo aquellas. Digo yo. Definitivamente no lo son. Yo no sabía si lo eran o no lo eran. Ahora puedo decir con toda certeza que no son hermanos. Simplemente usaron el mismo molde. Reciclaron el molde de Epoch para el hada invierno. Pero vean. Son igualitos. Nada más que pues él. Una vez más. Él lo tengo en versión grande. Y ella está chiquita. Entonces bueno. Pues este. Por eso es que los ven iguales. Y pues obviamente los tonos de cabello diferente. La manera en que está pintada la cara. Ella está como azulita. Los ojos. Este lo tiene café. Este tiene pestañas. Ella no tiene pestañas. Y tiene los ojos así como grisecitos. Entonces obviamente todo eso hace que se vean diferentes. Pero en realidad es el mismo molde. Y bueno pues ella es la hada de invierno. Y está bien bonita. Me encanta. Realmente me gustan mucho las hadas. Están bien bonitas ellas dos. No sé si. Ellas son mis dos haditas que he tenido ya por un buen tiempo. Les digo. Primero tuve a ella. Y después conseguí a ella. Y que creen que acabo de encontrar en Ebay. De hecho me acaba de llegar el paquete. Por eso decidí hacer este video. Pero me encontré las dos hadas que me faltaban. Y estoy súper, súper, súper contenta. Porque me acaban de llegar. Y vamos a sacarlas. Vean eso. Oh my God. No lo puedo creer. Este. Vean. Viene con su etiquetita. Ella no viene ni con su caja. Obviamente están viendo cómo me las mandaron. Pero sí vienen todavía con su etiqueta. Y bueno. Vamos a ver aquí en la etiqueta. A ver si vienen las haditas. Supongo que sí. Porque vienen todos los haditas. Así que están. Vean. Viene ella. Que es el verano, invierno, otoño y primavera. Entonces sí. Ellas son las haditas de las estaciones. Son las Season Fairies. Están bien bonitas. Entonces bueno. Vienen con esto. Y ella. Viene en tonalidades así como naranjitas. Viene con esta cosa naranjita. Y viene con esta cosa. Este. Con. Así como con amarillito acá encima. Y si ven. El. Naranja ese de abajo. Es así como un color melón. No es un. No es un naranja fuerte. Yo siempre pensé que era como un naranja fuerte. Pero no. Ella en persona es así como bajito. Como un naranja pastel. Un naranja durazno. Algo así. Y trae una telita. Completamente amarilla en la parte de encima. Y eso lo hace hacer como que vibrar más. La tirita esa que trae aquí como en el cabello. También es de ese mismo tono. Trae su florecita. Y vean ella. Que bonita. Ella tiene sus alas. Una vez más. Así como tornasol. Super brillosas. Pero las tiene obviamente. En naranja. Naranja. Se le ven como muy naranjas. Con amarillo. Al igual que su ropita. Los zapatitos. Sino los mismos zapatitos que las otras. Tiene sus honguitos. Y pues sí. Esta es. Está bien bonita. Es la hada verano. Y a quien les recuerda. Tan 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 tan. Exactamente. El mismo molde de cara de Caer. Una vez más. Reciclaron la cara. Entonces sí. Caer. Tiene la misma cara. Que el hada. O bueno. El hada verano. Más bien. Tiene la misma cara que Caer. Porque ya que Caer. Salió primero. Pero vean. Inclusive hasta los honguitos. Que tienen en la cabeza. Caer. Tiene sus honguitos. Ella también. Tiene sus honguitos. Este. Nada más que Caer. Tiene los ojos. Como bien oscuros. Como es un café casi negro. Y luego tiene pestañitas. Y ella tiene los ojos. Igual que las otras. Grises. Y no tiene. Pestañas. Pero sí. Si ven. Una vez más. Reciclaron el molde de cara. Y pues obviamente. Ella es más chiquita. Porque una vez más. Esta ya la tengo en grande. Pero sí. La hada verano. Tiene el mismo molde. Que Caer. Pero está preciosa. Y estoy bien feliz de tenerla. No me importa que tenga. El molde reciclado. Me encanta. Amé su cabello. Ya saben que me encanta el naranja. Entonces esta hada es una de las. Que más 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 quería. Y pues que padrísimo. Que ya por fin la tengo. Estoy súper feliz. Aparte que a mí me encanta el verano. A mí el frío. Disculpen mi invierno. Pero a mí no me gusta el invierno. Yo estoy demasiado friolenta para el invierno. Así que. So sorry invierno. Yo definitivamente. Verano. Y. Que creen. También. Venía. La pequeña. Otoño. Y está bien bonita. Vean. Ella trae su vestido. Completamente amarillo. Amarillo muy bajito. Y trae esta parte. En rosa. Entonces trae como una transparencia en rosa encima. Y eso pues le da con mucho color al vestido. Sus alas son muy parecidas a las de la hada primavera. Pero las de ellas son como más color más bajito. Y las de ellas como más fuerte. Más como fuchsia. Al igual que vestido. Al igual que su moño. Y vean su cabello. Estoy fascinada con el color de su cabello. Es un color súper súper neón. Es un naranja. Perdón. Un amarillo neón. Tan bonito. De hecho todas tienen el cabello así como neón. Porque esta tiene como rojo neón. Luego esta tiene como un azul bien vibrante. Esta tiene como un naranja neón. Y esta trae como el amarillo neón. Entonces. Esos colores fluorescentes. Tan bonitos. Me encanta. Estoy muy feliz. No saben. Y pues una vez más viene con esta. Con esta etiquetita de los elfos. Está súper cuidada. Les digo. No venían con sus cajas. Pero realmente no importa. Yo. No importa que no tengan sus cajas. Yo simplemente las quería. Y aparte están en súper buenas condiciones. Están. Ahora siguen perfectas condiciones. Por decir. Por. Para hacer lo que es. Y para lo que me costaron. Estoy tan contenta. No saben. Y una vez más. Reciclaron. Súcar. Vean eso. La hada otoño. Tiene la misma cara. Que Ariel. O bueno. En este caso. Artel. Yo tengo Artel. Yo no tengo Ariel. Yo tengo Artel. Que les comenté. Cuando hice el video de él. No sé. En qué momento le cambiaron el nombre. O por qué le cambiaron el nombre. Pero. Muchos lo conocen como Ariel. Pero él. Este que tengo yo. En particular. Es el antiguo. De cuando lo llamaban Artel. Y no Ariel. Entonces bueno. Pero. Artel y Ariel. Tienen el mismo molde. Básicamente. Y de hecho. Quitaron Artel. Dejaron de. De producirlo. Así con ese nombre. Después salió. Y les digo. Se llama Ariel. Artel. Pero. Ariel. O Artel. No importa. Ella tiene. El mismo molde. Que ellos. Sí. La hada o Toño. Si ven. Es el mismo molde. Una vez más. Cambian los colores. Cambian el color de la boquita. El color de. De. Los cachetitos. El cual. El color de los ojos. Este los tiene oscuros. Con pestañas. Ella no tiene. Los ojos. Con pestañas. Y las tiene. Así como. Como grisecitos. Pero sí. Una vez más. Lo mismo. Las orejas picudas. La boquita. Inclusive. Esta. Si se fijan. Se ve casi como si tuviera la boca cerrada. Y él la trae abierta. Pero es por el color. Si la ven. Si la trae abierta. Es nada más por el color. De labios. Que le pusieron. Que se ve como que se la trajera más cerrada que él. Pero sí. Es el mismo molde. Entonces. Una vez más. Es el mismo. Mismo molde. Entonces. Bueno. Pues. Esta. Es el hada otoño. Estoy bien feliz de tenerla. No saben. Moría. Yo por tenerla. Estoy bien, bien, bien feliz. De agregarla a mi colección. Y bueno. Una vez más. Tiene aquí. Eh. Donde dice. ¿Verdad? Eso de que. Noventa y seis. En la parte de acá también. Pero. Están bien bonitas. Entonces. Sí. Y ya les dije. Pero sí. Les dije. Ya me costó alrededor de sesenta dólares. Ya me costó alrededor de treinta dólares. Más o menos. Treinta y cinco. Ellas. Las conseguí. Las dos por sesenta dólares. O sea. Las dos por cincuenta. Y eran como diez de mi. O sea. Básicamente sesenta dólares por las dos. O sea. Básicamente. Me salieron en treinta dólares cada una. Y yo estoy tan feliz. No lo podía creer. Porque. Nunca las consigo tan baratas. O sea. Todos los elfos que tengo. Es porque los he conseguido. Los he conseguido. A cierto precio. Eh. De cierta manera. Baratos. Por decirlo así. En comparación a lo que cuestan. Porque siempre trato de. De buscar en internet. Promociones. Y. Y. Pues siempre busco la manera de conseguirlos. A que no me cuesten lo que cuestan. Este. Pues ahora sí que nuevos. Con excepción a ella. Que les digo que ella sí la compró nueva. Y. Eh. Un par que me ha comprado mi esposa. Que fue. Por ejemplo. Midir. Y también. Tailesín. Esos me los compró mi esposo nuevos. Y pues obviamente me costaron. Más. Eh. Pero bueno. Le costaron a él. No a mí. Entonces. No importa. No me importa. Ah. Pero. Sí. Estoy bien feliz. Entonces ya por fin. Las tengo las cuatro estaciones. Las cuatro aditas de las estaciones. Estoy súper 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 contenta de tenerlas. Es bien chistosa que yo no me había dado cuenta. No sé si ustedes se habían dado cuenta ya. Eh. Sobre todo los que. Los que. Los que coleccionan elfos. O los que. Siguen esto de los elfos. Eh. Si ya se habían dado cuenta que todos los moldes son reciclados. Yo sé que mucha gente nos habíamos enfocado en esta. Que es un molde reciclado. Eh. Con Puck. Pero. Al menos yo no me había dado cuenta de las demás. De ellas sí. De verano sí creo que en alguna ocasión dije yo. Es muy parecida a. A caer. Pero como que todavía no. Cien por ciento. Este. Puso mucha atención. Con ella definitivamente sí. Con ella. Por nada me había dado cuenta hasta ahorita. O sea literal antes de grabar este video. Y. Y con ella también. Como que en cierta ocasión me pasó lo mismo con ella. Así como que. Como que se parece a alguien. Pero no estaba segura quién. Hasta ahora que estoy grabando. Y así como que. Como que. Ahora sí que. Puse. Cuatro por cuatro. Y. Todas. Tienen moldes reciclados. Pero bueno. Simplemente los colores. Lo que representan. Las estaciones. Pues realmente. Este. Eso es lo que las hace bonitas. Y completamente diferentes. Pero sí. Estas son mis cuatro hadas. Por fin. Tengo mi colección completa. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber. Como les digo. Si ya sabían. A lo mejor. Yo era la única que no me había dado cuenta. Pero sinceramente. No me había dado cuenta. Hasta hoy. Que estoy grabando esto. Pero bueno. Los quiero. Y pues déjenme saber. ¿Cuál es su favorita? Yo. O sea. Viéndolas así. Este. O sea. Que diga yo. Esta es mi favorita. Yo creo que tendría que ser. Visualmente. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Los colores. De. Otoño. Me encanta el rosa. Me encanta el. El color fuertísimo. De su cabello. Me gusta mucho ella. Pero me encanta. Invierno. Por su carita. Pues se ve bien feliz. Obviamente. La cara. Súper feliz. Súper traviesa. Súper contenta. Me encanta esa cara. O sea. Porque está súper sonriendo. Que de todas. Es como que la que está sonriendo más. Ella es mi favorita. Porque. Pues fue mi primera. Obviamente. Que le tengo así como que un cariño especial. Aparte. Pude haber comprado cualquiera de las alas. Cuando yo las compré a ella. Sin embargo. Yo la escogí a ella. Porque me. O sea. Me gustó su carita. Me. Me gustó su color. De sus alas. De su pelo. Todo. Entonces. Bueno. Obviamente. Ella me encanta. Este. Y ahora viendo a verano. Me encanta su cabello. Estoy fascinada con. Con. Con ella completamente. Porque se puso una blanca. Entonces. Qué difícil escoger el día de hoy. En cuanto a las estaciones del año. Yo definitivamente verano. Aunque sude. No importa. Yo definitivamente verano. Tendría que decir que verano. Por ese motivo. Es mi favorita. Pero como les digo. Visualmente. Me encanta. Me encanta como se ve ella. Ella les digo que me encanta. Porque. O sea. Desde que la vi. Yo soy como que. Ay. Qué bonita. Toda rosa y todo. Pero o sea. Ya teniéndolas aquí. Enfrente. Y pudiéndolas ver todas. Y sus detalles. Me encanta la combinación de colores. De otoño. Creo que. La combinación de colores. Está súper bonita. Me encanta como le. Como el. Su moñito ese. Da contraste con el color de su cabello. Igual el vestido. No sé. Creo que ella está súper bonita. Súper bonita. Pero me encanta el cabello. Ay. Qué difícil. Pero sí. Si debemos coger una. Ella. Visualmente. Me encanta ella. Pero bueno. Deben saber ustedes. Cuál fue su favorita. Las quiero muchas más. Le mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuál fue su favorita. Bye mis hermosos.